Estás escuchando la voz de tu intuición, el podcast que despierta la parte de ti que tiene todas las respuestas para manifestar todo lo que te propongas. Soy Maite Isa y acompaño a mujeres brillantes como tú a que reprogramen su mente y acceden a su intuición para crear la vida que de verdad se les antoje. Recuerda amiga, tu éxito es inevitable. Hola hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo capítulo de La Voz de tu Intuición. Yo estoy súper feliz de estar contigo una mañana más y especialmente más hoy te tengo que admitir porque tengo algo grande que anunciarte. Si ya me sigues por las redes, ya lo sabes que está viniendo lo más grande que he organizado online hasta la fecha. Ahora, si eres tal vez parte de la comunidad manifestadoras expertas, también te habrás enterado. Si no, y también si sí, quiero que me escuches con mucha concentración ahora mismo. En la última semana de febrero acontecerá la semana de la abundancia del lunes 24 de febrero al sábado 29 de febrero. Si realmente te quieres poner esas fechas en tu agenda con un color que te gusta mucho, mucho, mucho para no perderte nada. Si te gusta usar el poder de la manifestación. Si ya te ha ayudado el tipo de contenido que estoy compartiendo. Si tienes un sueño que te cuesta alcanzar. Que quieres más dinero, mejores relaciones de pareja o simplemente atraer la pareja que tú quieres. Si quieres esta nueva casa, viajar por el mundo, vivir de tu pasión. ¿Por qué crees que con las mismas estrategias hay algunos que lo tienen todo súper fácil y que lo consiguen todo y otros que están siempre luchando? Porque esto es un juego interno y justamente de eso vamos a hablar durante la semana de la abundancia. Va a ser una semana entera de training gratuitos conmigo en directo en comunidad en la que te voy a compartir realmente la receta para que tú puedas manifestar cualquier cosa. Te daré las cinco claves fundamentales para poder manifestar cualquier cosa en tu vida. Además sabrás por qué estás saboteando sin darte cuenta el 80% de tus esfuerzos hasta ahora. Te compartiré los secretos de la gente más abundante, rica, exitosa que he podido conocer a través de mis viajes. Y podrás además hacerte todas mis preguntas, hacerme todas tus preguntas durante la semana. Habrá tareas entre cada directo para que realmente esto entre profundo en ti, que no sea más teoría. No necesitas más teoría, necesitas integrar, integrar todos esos conceptos en tu subconsciente, en tus hábitos para realmente crear cambio. Además, como ya vamos a hablar de abundancia, al final de la semana podrás ganar el gran premio de 150 euros. Sí, 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 quería hacer también ganar algo porque si vamos a hablar de abundancia, pues que vayamos manifestándola, ¿no? Y para saber todos los detalles, te lo explico todo, todo, todo cuando te escribas. Entonces, si tienes mi newsletter, te va a llegar hoy un correo para poder inscribirte con tu invitación personal. Si no tienes mi newsletter, puedes ir a maiteiza.com barra diagonal semana abundancia. Semana abundancia, todo pequeño, todo pegado. Y ahí te inscribes. Es muy fácil. Una vez que te inscribes, vas a recibir un correo con todos los detalles. Cómo ser elegible para los 150 euros, cuándo recibirás en tu mailbox los recordatorios para no perderte los directos. También el día siguiente mandaré por correo las tareas del día y también el replay si no te has podido unir. Entonces, toda la información está disponible a maiteiza.com barra diagonal semana abundancia. ¿Ok? Espero que te veo ahí porque va a ser tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, vamos con los cinco hábitos de abundancia. Antes de entrar en el primer hábito, lo que te quería compartir es mi propia definición de abundancia. Como una mujer que está trabajando esa temática desde hace bastantes años, primero conmigo misma, con mis mentores, con mis formadores, con mi propio prueba y error, con los maestros espirituales también, con los que he podido aprender. Y que hablan de abundancia desde otro punto de vista, ¿no? Desde la paz interior, no tanto desde la parte material. Y mi definición es que la abundancia es un estado interno de satisfacción y bienestar que se refleja en el mundo externo como una facilidad para atraer lo que una quiere a su vida. Es decir, que es un estado interno que se refleja en el mundo externo. Y seguramente estás de acuerdo conmigo, porque yo sé que si eres seguidora de este podcast, ya sabes que tú creas tu vida con tus pensamientos y con tus emociones. Sin embargo, yo sé que tú crees esto, ¿verdad? Si te digo, ¿piensas que creas tu realidad con tus pensamientos? Me vas a decir, claro. Y ahora sí te pregunto, y entonces la semana pasada, ¿has usado tus pensamientos de manera consciente para crear tu realidad? No, ¿verdad? Cuando hice esta pregunta en mi último taller en Barcelona, todo el mundo se empezó a reír. Y claro que sí, porque es que no lo usamos. Y el mayor problema que tenemos para manifestar esa abundancia no es que no haya. De hecho, siempre hay. El universo es profundamente abundante. Mira el número de peces en el agua, el número de hojas en un solo árbol, el número de raíces que hay. La naturaleza, por definición, es abundante. Y tú eres parte de la naturaleza. Entonces no puedes no ser abundante. Lo único es por este fallo en el pensamiento. Te cortas del suministro de abundancia que el universo está constantemente mandando hacia ti. Y ese fallo en el pensamiento no es una fatalidad. Porque al igual que has podido aprender a tener todos esos pensamientos que se enfocan en lo negativo, en lo que no irá bien, en lo que no tienes, y como siempre te estás enfocando en esto, o 80% del tiempo y luego 20% te acuerdas que hay algo muy bueno que ha pasado, he visto a una amiga, la casa está limpia, entonces me siento bien en casa y de repente todo es maravilloso. Entonces estamos ahí, ¿no? 80% de pensamientos de escasez y 20% de pensamientos de abundancia. Y los pensamientos de escasez son de muchos tipos, ¿no? Es todo lo que no me hace sentir bien, básicamente. Y ese tipo de pensamiento hace que constantemente yo me estoy enfocando en lo que no va, estoy poniendo mi energía allá, y entonces es lo que crece en mi vida. Y tú me vas a decir, ya lo sé, ya lo sé, claro que lo sabes, pero no lo estás aplicando, entonces no lo sabes realmente. Es la gran diferencia entre saber y conocer. Saber a nivel solo mental y conocer con la sabiduría de que ya lo estoy aplicando. Entonces el primer hábito para poder crear abundancia es hacerte las buenas preguntas. Si ya me sigues, sabrás que yo siempre digo que la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. Porque el inconsciente, tu inconsciente está programado, su trabajo es responder a lo que tú te preguntas. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué tendría que pasar en el 2020 para que fuera el mejor año de tu vida? ¿A qué has empezado a pensar en ello? Y a qué has empezado que no puedes no empezar a pensar en ello. Y eso es una respuesta que despierta sueños, ¿verdad? Pero ahora imagínate que tú en tu día a día, tus preguntas que te haces es ¿Por qué no es posible para mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no tengo suerte? ¿Por qué no soy tan guapa como la otra? ¿Por qué no soy tan inteligente? ¿Por qué el mundo es tan hostil? ¿Por qué no me dan este aumento de salario? ¿Por qué no consigo hacer dinero con mis sesiones de terapia? ¿Por qué no me vienen más clientes? ¿Por qué no encuentro la pareja? Entonces, si me has seguido, te darás cuenta que el inconsciente te va a contestar a esas respuestas. Y como son respuestas un poco caca, vas a tener respuestas un poco caca también. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si dices, por ejemplo, ¿por qué no puedo conseguir atraer la pareja que quiero? Pues tu subconsciente va a ponerse en marcha y a encontrar todo tipo de respuestas totalmente creíbles que van a reforzar esa creencia de que tú no puedes tener pareja. Entonces te vas a encontrar con los hombres o las mujeres que no quieren estar contigo, que desaparecen después de una noche. Igual para los clientes, igual para todo lo que tú te preguntes. La calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces, mujer. Es momento de cambiar la pregunta de ¿por qué no? a ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que me den ese aumento? ¿Cómo hace la gente que ha tenido ese aumento salarial para poder tener lo que quiere? Entonces, cada vez que veas que estás haciendo una pregunta que es desempoderadora, que solo te mantiene en el victimismo, piensa de nuevo y piensa ¿cómo puedo cambiar esa pregunta para que esa pregunta sea empoderadora y que mi inconsciente, en vez de trabajar en mi contra, encuentre respuestas que me permitan crear más de lo que quiero? El segundo hábito es aprender a aprender. Eso es uno grande. Y si ya dijiste, ¡buah, qué aburrido! Cuando escuchaste el título de este segundo hábito, te voy a decir que lo necesitas todavía más porque has enseñado una falta de saber aprender, justamente. Porque el aprender a aprender es tener esa mente que me gusta mucho porque la practicamos mucho en yoga, de principiante. Esa mente de no lo sé nada. ¿Sabes lo que decía Plato? Sé una cosa es que no sé nada. Y todos los grandes, los genios de este mundo, siempre dicen que cuanto más aprenden, cuanto más se dan cuenta que no tienen ni idea de nada. La actitud de que estás lista a aprender algo es también la actitud de estar lista a integrar cosas en ti que no van con tu sistema de creencia, que no están de acuerdo con lo que pensabas hasta ahora. Tener este lujo de abrirte a cambiar de opinión. Si yo estoy compartiendo cosas que son contraintuitivas para ti, lo normal para el inconsciente que quiere proteger tu visión del mundo es rechazarla, decir no. Y lo peor que puede pasar, ¿sabes qué? Es que tenemos una memoria selectiva y entonces no solo lo vas a rechazar, pero muchas veces ni siquiera te vas a dar cuenta que lo has rechazado. Y esto te puedes dar cuenta si ya te ha pasado leer un libro dos veces, el mismo libro, o escuchar gente que ha leído un libro dos veces, o visto una película dos veces y dices, pero joder, es que la segunda vez que la veo, veo totalmente otras cosas. Claro, porque tu sistema de creencia se ha ampliado porque ya ha habido un cambio por la primera lectura, la primera visualización y entonces regresando estás más abierta a integrar nuevas ideas, tu cerebro está más abierto. Y eso hace que cuando no estamos en ese aprendizaje abierto, estamos bloqueando los aprendizajes que nos están intentando dar los del exterior. Aprender a aprender es llegar a cualquier contenido con la mente de no sé nada. No sé nada. Porque tengo todo por aprender. Y te digo que mucha gente invierte en coach, invierte en formaciones, invierte en programas y luego llega al programa, llega al coach, pero no es coachable porque tienen todo sus montón de ideas y dicen, bueno, no tengo lo que ya quiero pero sé cómo tenerlo, ¿no? No tiene sentido. Entonces, hay algo que tú quieres y que no estás teniendo ahora. Déjate acompañar. Deja que te enseñen los que ya tienen lo que tú quieras. Elige un mentor para poder entender cómo piensa esa persona, cuál es su mentalidad e integrar tanto esa mentalidad en ti que te la haces tuya. Porque es la mentalidad que crea las emociones y es la mentalidad que crea los pensamientos y pensamientos y emociones son los que crean ese estado interno de abundancia que se refleja en el exterior con una facilidad para manifestar todo lo que quieras. Acuérdate, llega a todo aprendizaje con un no sé nada. El tercer hábito es, y esto hablaremos de la visión de vida y de la misión durante la semana de la abundancia va a ser tremendo. Es una de las lecciones más importantes que he aprendido de mis mentores y que he comprobado conmigo misma y con mis clientas. Hoy te hablo de la intención para tu semana y para tu día. Demasiadas personas se dejan llevar por la vida víctima de qué les traerán la semana y se dejan como un barco a la deriva por donde me llevan las olas. Sabes que a la hora de pilotear un avión por ejemplo entre Los Ángeles y Nueva York si el piloto deriva tan solo de un por ciento de la ruta prevista desde el inicio en Los Ángeles va a llegar va a llegar más de seis cientos kilómetros lejos de Nueva York. Es decir que no va a llegar a su destino. Entonces imagínate cuando tú te dejas ir por la vida sin haberle puesto foco a qué es lo que quiero en esta semana, cuál va a ser mi intención, qué es lo que va a ser importante para mí. Tu semana es un reflejo de tu vida, cada día de tu vida es una ventana sobre toda tu vida. Entonces si semana tras semana te dejas vivir sin intención, sin visión, ¿cómo piensas que va a ser tu vida dentro de 30 años? Sin intención y sin visión y luego te darás cuenta mirando hacia atrás que no has conseguido lo que querías, que no has vivido la vida para ti sino para los demás y que dónde han ido todos esos años. Entonces es fundamental tomar ese poder de tomar tu propia visión y cada semana empezar qué es lo que es importante para mí esta semana. ¿Qué es lo que quiero haber hecho durante mi semana? Mi intención esta semana es haber, no lo sé, es haber aplicado a tres nuevos trabajos porque sé que mi objetivo este año es tener otro trabajo. mi intención esta semana es tomar más tiempo para mí para poder hacer deporte porque lo que sea para ti que sirva tu gran objetivo pero que realmente no te dejes solo llevar por la vida y pon solo una intención durante la semana no cuatro, una y que esa intención por la semana la hagas en más pequeño y le pongas esa intención por el día solo para el día. ¿Qué es una cosa importante para mí este día que acontezca o puede ser también un sentir despertarte por la mañana y decir que hoy mi intención para el día es tomar mi tiempo, es respirar cada vez que siento que me estreso, sea lo que sea tu intención, qué es lo que es importante para ti, qué tendría que pasar o cómo tendrías que vivir ese día para que tu niña estuviera orgullosa de ti. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Piensa en tu objetivo, en qué es lo que quieres crear en esta vida porque si estás escuchando este podcast sobre abundancia es que hay algo que no tienes en tu vida y que quieres, entonces, ¿qué es esto? Y luego busca en tu semana cómo puedes acercarte a esto y luego en tu día vas de más grande a más pequeño porque el día y la semana van a servir tu visión más grande. ¿Ok? Entonces, la intención del día se pone o a la noche anterior o por la mañana lo primero que haces cuando te levantas por la mañana. Yo tengo una intención muy fácil que si me sigues ya te la he contado por Facebook, por Instagram y es simplemente todas las mañanas digo hoy es el mejor día de mi vida. Hoy es el día más hermoso de mi vida. Esa es mi intención porque yo sé que como yo quiero crear contenido, crear ayuda en conexión con mi ser, lo más importante para mí es esto, estar conectada con ese bienestar. Entonces, número cuatro está muy vinculado y hacer todos los días algo que te hace sentir bien. Una frase de Gabi Berstein que me encanta es está bien estar bien, está bien estar bien. ¿Y por qué dice esto? Porque se dio cuenta que estamos adictos al estar mal y me di cuenta mucho de esto porque cuando estamos bien pensamos y no sé si ya te ha pasado pero yo por ejemplo estaba lanzando una formación ¿ok? Estaba lanzando una formación de empoderamiento femenino y había trabajado mucho, 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 mucho y de repente había hecho bastante trabajo y me sentía muy relajada, me sentía relajada, me sentía contenta conmigo misma, estaba hasta con ganas de poder abrir las inscripciones para poder disfrutar, ayudar a todas las nuevas alumnas que iban a venir y de repente estaba tan bien que una voz pensó cuidado porque te vas a olvidar de algo si estás ahí si de bien cuidado porque seguramente has olvidado algo hay algo que no has hecho hay algo que te van a decir va a venir un problema esta mente ahí loca adicta la de la que hablábamos antes esa mente adicta al drama a la escasez al malestar a enseñarnos que es lo que no va que es esa mente que hemos gracias a ella hemos sobrevivido porque hemos sabido entender que era peligroso y que no era pero es esa mente la que nos hace adictos al estar mal entonces está bien estar bien es muy fuerte como práctica y como hábito de abundancia porque el aceptar que yo estoy bien me hace vibrar a nivel emocional ya al nivel de todo lo que quiero atraer en mi vida porque ya sabes que la abundancia que todo lo que quieras el dinero el amor la salud vibran a vibraciones frecuencias muy elevadas muy ligeras muy rápidas al igual que tú vibras cuando te sientes bien cuando te sientes a gusto entonces ¿qué quiere decir esto? que en realidad te estás haciendo un favor para atraer a ti todo lo que quieras cuando te permites estar bien entonces haz todos los días algo que te haga sentir bien y si me escuchas así medio caminando en la calle haciendo otra cosa es como bueno whatever es súper básico pero en realidad o sea te pregunto ¿haces todos los días algo que te hace sentir bien? ¿en serio? 100% estoy segura que no 100% estoy segura que en mayoría de los días estás en modo zombie piloto automático y no haces algo que te trae paz que te trae vida entonces que sea despertándote más temprano lo que quieras no me interesa qué haces pero quiero que te tomes un momento para hacer algo que te hace sentir bien y el último el quinto es confiar en los tiempos del universo mira esto te lo hablaré más durante la semana de la abundancia porque es uno muy importante es que tu trabajo no es entender el cómo te llegará esa abundancia cómo te llegarán los clientes cómo te llegará lo que sea tu trabajo es el qué y el para qué decidir qué es lo que quieres y para qué lo quieres qué va a aportar a tu vida y una vez que has hecho esto dar esos pequeños pasos día tras día semana tras semana para acercarte a eso que quieres en tu vida pero no te cierres a las demás posibilidades porque el universo cuando tú te pones en marcha no hay límite en las formas en las que te puede guiar apoyar inspirar y proteger para que consigas manifestar lo que quieres quiere decir y tenía clientes en este caso que si tú quieres manifestar más clientes y que estás segura 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 que lo la única forma de que puedas manifestar esos clientes es haciendo un evento por Facebook y luego organizando este taller y que estás toda, toda, toda tu energía allá ni siquiera estás escuchando las posibilidades de que te están invitando a participar en un programa de radio o en una conferencia o que hay esta amiga que te está diciendo que su amiga está buscando a alguien para dar talleres y tú estás tanto, tanto, tanto es tan segura que este es el camino para ti que rechazas las otras oportunidades que no las ves y luego crees que el universo no te escucha y que no sabes crear abundancia o peor te has decidido una fecha en el momento en el que las cosas tienen que pasar y si no ha pasado en esa fecha ya pierdes la confianza es un ejercicio de confianza muy grande el hecho de decir no tengo ni idea de cómo me va a llegar esto que me va a llegar fíjate que yo en mi tablero de visión y estoy flipando mucho con esto porque es el tablero de visión que he compartido y lo comparto en la formación de manifestadoras manifiestalo he compartido el tablero de visión que es una forma de hacer que tus deseos se hagan más fácilmente y más rápido realidad y uno de ellos es viajar en California viajar a a Estados Unidos y conocer un grupo de emprendedores que amo profundamente que respeto que admiro profundamente ¿sabes lo que me ha llegado en el correo la semana pasada? una invitación para ir a un congreso con ellos en Los Ángeles claro o sea quiero decir son emprendedores que son multimillonarios no estoy para nada en este nivel en mi mente era como voy a trabajar año tras año tras año tras año para llegar un día a su nivel y para poder conocerlos en mi mente iba a pasar años y años y de repente me llega esta invitación y voy a ir casi gratis así así de loco es es la vida cuando te permites liberarte del cómo no quiere decir que yo no siga trabajando que yo no siga inspirándome que yo no siga mi camino porque es precisamente ¿por qué? yo estoy trabajando hacia ese objetivo de conocer a esa gente de viajar ahí que el universo sabe que tan seria estoy queriendo ese deseo y que entonces me brinda la oportunidad de hacerlo así que para ir rápido uno hacerte las buenas preguntas dos aprende a aprender tres pon una intención para tu semana y para tu día que sirvan tu visión cuatro haz todos los días algo que te haga sentir bien y cinco confía en los tiempos del universo para saber mucho más y sobre todo empezar a practicar y entender cómo puedes manifestar más abundancia en tu vida te espero en la semana de la abundancia del 24 al 29 de febrero apúntate at maiteiza punto com barra diagonal semana abundancia un abrazo enorme hermosa chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo